Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán durante la cumbre del G-20 para analizar temas de la relación de ambas naciones, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con solo seis años de existencia, la Alianza del Pacífico es el mecanismo de integración más exitoso de América Latina, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Por segundo día consecutivo, diversas vialidades de la Ciudad de México sufren las consecuencias de los encharcamientos provocados por las lluvias, por lo que las autoridades alertaron a tomar las previsiones necesarias. El juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, resolvió que sí es posible continuar con la construcción de la línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, luego de que las autoridades capitalinas obtuvieron la autorización general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dos goles en menos de 10 minutos sentenciaron a México, que fue goleado 4-1 por Alemania, en las semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017, en el Estadio Fisht de la ciudad de Sochi. Inspirada en la obra cumbre del escritor Gabriel García Márquez, la bailarina y coreógrafa japonesa Yumiko Yoshioka, creó Cien Años Luz de Soledad, pieza de danza butó que presentará al público mexicano el próximo 4 de julio en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. El Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México prepara un magno concierto en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde interpretarán las 40 canciones más importantes del prolífico compositor y autor José Alfredo Jiménez.